¡Fobias! Espérate, Ramón de la Tirota dijo, es química, y tú, fobia. ¿Tienes fobia? Soy más pago. Es boludo. ¿Sí o no? ¿Qué trae los chilenos? Mariela, entre nosotros hay química. Son lentes. ¿Pero vos sentís que no? ¡Ah! Bueno, siento que sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué es? Oye, pillamos la cuenta. Ok. A mí me gustan los hombres interesantes. Interesantes, tipo culto. Yo soy súper interesante. Actores. Soy actor. ¿Te gustan mayores? Sí. A mí me gustan mayores. ¿Te gustan los hombres mayores o de una edad? No, no, no. ¿Usted dice su edad o es de esa? No. ¿La digo? No, nunca la digo. Sí, pero al oído. ¿En serio? Fantástico. Es lo que el doctor me recomendó. Mirá. El doctor me dijo, esa es la edad, Ramón, para usted. Te amo. ¿Te puedes leer, por favor, con signo? Ah, o sea, que ya se acabó la química. Se acabó la química. Ahora viene la química, viene... Ahora viene la... Cuando me diste la cuenta, dijiste, no traje billetera. Entonces, ¿quién para qué ha gustado? Ah, sí, mañete. Claro. Tengo la... Aquí está todo. Tampoco tanta pobreza, no. Aquí está todo. Convían una pistola. Ya me imagino el amulano sola. Oye, ya, vamos con la pregunta. Ya, mira, Felipe. Mariela, fobias. ¿Qué fobias tienes? Un montón. A ver, nombre, vamos numerando. Araña. Muchas fobias que igual fui superando, pero existieron en mi vida. Por ejemplo, tenía mucha fobia a manejar. A manejar autos. ¿Por qué? Porque yo tuve un accidente hace muchos años donde murió una persona. Ya. Y nunca más me había animado ni siquiera a subirme. Muchos años miedo a la velocidad. Lo fui perdiendo. Fobia al encierro. Irónicamente estuve encerrada en dos realities. Sí, pues. ¿Qué más fobia a los ascensores? Que también. Si el ascensor tiene espejo, me tranquilizo porque me voy mirando, no sé, las pecas. ¿Viste? Me relajo. Mira, o sea, con espejo no hay problema. En el metro, por ejemplo. Acá yo conozco un local que tiene un espejo arriba. Que es bien bonito. ¿Sí? ¿Pero ascensor? No, no es un ascensor, pero también. Que subió, subió, bajó. Oye, pero. Oye, pero. Ya, pues, Ramón. Se acabó la química, no. Oye, no, se acabó la química. ¿Y qué otra fobia? El. Por ejemplo, el subte, el metro. Ya. La cantidad de gente, el festivo, el. O sea, tiene que ver lo mismo con el encierro. Salvo que vaya con una persona, por ejemplo, que yo sienta que esa persona me va a proteger. Que esa persona me dé seguridad. Que hay un Ramón al lado. Claro, ¿me entendés? Ahí yo digo voy segura, pero si no, imposible, no me puedo subir.